Mi nombre es Raúl de la Cruz Dolores, soy de la comunidad de Papatlatla, perteneciente al municipio de Huaxinango, Puebla. Me dedico a lo que es los estanques de pesca, más que nada es una fuente de trabajo para nosotros, para poder criar, tener ahí los pescados, criarlos y posteriormente sacarlos a la venta. Fue una necesidad más que nada para mí, de lucharle, de meter este proyecto, y como ustedes podrán ver, pues ahí está, ahí tenemos ya algunos pescados ahí en el estanque, posteriormente a ver los resultados que nos vaya dando con los estanques. Agradecerle a nuestro gobernador, a Miguel Barbosa, es una persona que sí le preocupa a la gente, le preocupan las necesidades, y por esa razón yo sí le agradezco de antemano, por todos aquellos apoyos que nos han venido apoyando, y más que nada por mi proyecto, lo particular que me vino a salir, la verdad sí de antemano le agradezco al señor gobernador.